Te tengo que pedir, tengo que saldar un par de cuentas Las cosas son así, hoy ya no quiero cerrar la puerta Decime dónde estás Todo lleno de botas en el centro, mis cielos dibujo La forma de lo que ya no tenemos bajo el sol Te tengo que pedir, ayuda cuando necesite Una para venir y otra para alguien que me sigue Decime dónde estás Todo lleno de botas en el centro, mis cielos dibujo La forma de lo que ya no tenemos bajo el sol Y si en verdad mi dolor Será en verdad tu dolor Será en verdad tu dolor Será en verdad tu dolor Te tengo que pedir, tengo que saldar un par de cuentas Las cosas son así, hoy ya no quiero cerrar la puerta Decime dónde estás Todo lleno de botas en el centro, mis cielos dibujo La forma de lo que ya no tenemos bajo el sol Y si en verdad mi dolor Y si en verdad mi dolor Será en verdad tu dolor Y si en verdad mi dolor Será en verdad tu dolor Y si en verdad mi dolor será en verdad mi dolor, será en verdad tu dolor, será en verdad tu dolor. Me quemo bajo el sol, te quemo bajo el sol. Gracias por ver el video.